Cuando te expulsan del gremio por no cumplir y quieres entrar de incógnito. Cuando descubren que eres el sapo del gremio. Cuando te amenazan con traer su cuenta principal. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Cuando por fin sacas el informe. Esta información vale millones. Pero mandas la captura y la ven los demás. Cuando estás en otro gremio y ves entrar a que fue tu líder. Tú no tienes poder aquí, Gandalf, el gris. Cuando te suben de R4. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Te vuelven a señalar como el sapo del gremio. Y dale con eso. El chino cuando termina de dejarte en cero. ¡Listo! Los que no dejaran su like en el video. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé. Quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Es porque soy negro. Es porque soy sexy. No puedo evitar ser sexy. Me sale solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!